Hola chavales, muy buenas a todos, soy Héctor, bienvenidos una vez más a mi canal. Y aquí os traigo una nueva entrevista, pocas semanas después de que le hiciese la entrevista a Antonio Recio, también de la serie de la que se avecina. Yo os pregunté qué más personajes podría hacer, mucha gente me dijo que a Amador, y yo tenía pensado que no iba a repetir personajes de las mismas series, así que nada, yo estoy aquí con Amador, y Amador, ¿dónde está tu mujer? Que no la veo aquí, ¿a dónde la han mandado? ¡A la puta calle! ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? ¡Que gana el juicio! ¡La casa y los niños pa' mí! Entonces estarás contento, ¿no? ¡Ahora! ¡Ahora sí que voy a ser un vivido fallador! Joder, qué cabrón, entonces ahora estás todos los días de fiesta, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Marchuqui, marchuqui! ¿Y tú cuando sales de fiesta, qué haces? ¡A cazar chochetes! Joder, cómo sabes, y habrás visto los últimos días lo que ha pasado en el fútbol español, ¿no? ¡Ni fútbol ni hostias! ¡Merengue, merengue! Entonces ahora pincharás, ¿no? Pues claro, pringao, porque soy un vivido fallador Ah, bueno, pues como ha ganado el juicio y te has quedado con la casa Déjame dormir allí esta noche que he discutido con mis padres Cada uno soy madriguera que yo tengo pinchito No me jodas ¡Ah, na, na, na! ¡Ah, almay! ¡Pinchito! ¡Ah, na, na, na! ¡Ah, almay! ¡Pinchito! ¿Y cómo es físicamente la afortunada? Tiene el pelo rubio, rizado y los labios gordotes Y el cuerpo clavadito a la Michelle Gunchenesa Menos los melones, que esta mía, pues tiene más Joder, qué cabrón estás hecho Esta noche, merengue, merengue ¿Y qué pasa con la cookie ahora que no estás con ella? ¡Coño! ¡Que le van a dar salami! ¡Pero vamos! ¡Que te se la van a pinchar! Ah, por cierto, te dijimos que te íbamos a pagar por hacerte la entrevista Pero al final, lo siento, pero no vas a poder hacerlo Con lo bien que me venían estos 300 euros para entrar el descapotable ¿Y a los niños dónde les metes? ¡Pues lo dejo en casa! ¡Yo quiero un descapotable! Bueno, ya te lo comprarás, amados, no pasa nada ¿Y qué le dices a tus hijos cuando vas a pinchar en casa y ellos están ahí? ¡Venga! ¡A la cama ya! ¡No lo repito más veces! Bueno, ya hemos hablado demasiado de tu vida Ahora vamos a hablar un poco del modo Warfare 3 ¡Cojonudo! ¿Qué pasa? ¿Que no te mola? ¡Que sí, hombre, que sí! Pues toma, aquí tienes un regalo Un mando personalizado del modo Warfare 3 ¡Hombre! ¡Cojonudo! Pues bueno, hazte una foto conmigo Para la foto que vamos a enviar para la ONG de niños feos como Sinapsis ¡Pero no toques! ¿Por qué tocas? Pero si solo has ido para la foto ¡Que te hemos pillado, putón! Bueno, vale, tienes razón Por cierto, he seguido tus pasos para intentar ligar con Laura y no ha habido manera, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que ya has tirado la toalla? Sí, macho, es que no hay manera ¿Y qué pasa ahora con tu madre que vive en tu casa? Con mi madre aquí ni yo puedo ser un vividor, follador, ni tú un putón ¿Que dejes de llamarme ya putón? Ya empieza Joder, macho, antes de llamarme de otra manera, ¿qué pasa? ¿Que ya no me quieres? Pues si tú siempre has puesto muy burro Lo decía en broma, ¿eh? No te emociones Por cierto, ahora estás con una chica de tu trabajo, ¿qué tal te va con ella? Mi jefa, que quiere salami, la voy a poner fina filipina Está buscando un hotel para que echemos un pinchito Pero la darás a salami porque te mola, ¿no? No porque sea tu jefa Mi jefa, que es salami, le doy salami Yo soy un mandado ¡Merengue, merengue! Ah, si lo haces porque es tu jefa, ¿cuánto dinero te va a dar? ¡Mil cien pavos me apokinan! ¡Me voy a comprar la moto! Pero tú no le debías dinero a la cookie Uy, la leche Antes de comprarte la moto le darás el dinero a ella, ¿no? Que no me da la gana ¡Yo quiero la moto! Bueno, tú sabrás lo que haces Por cierto, ¿qué te parece mi canal de YouTube? Esto es la polla Muchas gracias, me alegro de que te guste Ah, y al igual que hice con Rajoy Que le traje un consolador Creo que se están convirtiendo ya en costumbre Y te he traído a ti otro ¡Ay, ay! Eso es lo que quiero yo Joder, amador A mí me estás dejando la cabeza de hecho un lío ¿A ti te gusta dar salami o recibir? Porque después del último que acabas de decir Vale, vale, era una broma, ¿eh? No te cabres Te puedes ir un poquito a tomar por el culo ¡Uh, eso está muy lejos! ¡Qué tonto eres! Te voy a meter un sablazo que te vas a cagar Ah, tengo una pregunta para ti Este chico que has traído Que ha estado aquí Toda la entrevista que te he hecho tan calladito ¿Quién es tu pareja? ¿Qué? No, 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 no Este es un vecino de soplapollas que tengo Ah, vale, vale Es que no me había quedado claro Pues nada, amador Ha sido un placer tenerte hoy aquí Y nada, despídete Gracias, tú eres un colega ¡Te llevo aquí, en el pecho! Pues nada, chavales Esto ha sido todo por hoy Darle like y favoritos Si queréis que siga con esta serie Si vuelvo a superar los 150 likes Como lo estoy haciendo ya de costumbre Pues volveré a hacer otra entrevista graciosa Que tengo pensado hacerse la a José Mota O a Luisma, el de Aida Y quiero que me pongáis en comentarios Que de qué os parecen estas entrevistas Proponerme nuevos personajes Y os dejo también en la descripción mi Twitter Porque allí muchas veces pregunto A quién puedo hacer las entrevistas Y para que me sigáis y demás Y un saludo a todos Y hasta la próxima